...por la Provincia de Buenos Aires en el espacio de la Libertad Avanza. Exactamente, Maxi. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Ahora hay alguien que el fiscal dice, bueno, venga, declare, y Maslatón dice, miren, yo conozco esto. Es así, citen a estos nombres porque se les ha pedido dinero y estos testimonios indican que esto, Maslatón dice, en la campaña política es todo guarrán y todo negro, pero esto no es financiamiento de campaña, acá hay un mecanismo de franquiciado político. Lo que está pasando es ruido. Es ruido para tratar de tapar el sonido ensordecedor de una argentina que está pidiendo a gritos terminar con lo mismo de siempre. Lo que está pasando con estas personas que vos me mencionás son personas que nunca formaron parte del espacio, por supuesto, en un orden de mérito, no va a haber candidatos donde no hubo trabajo para hacerlo. Estamos hablando de la meritocracia, somos liberales. Todo lo que se diga, y son dines y diretes, él me dijo, escuché, escuché, me dijeron, es todo una maraña de ruido para tapar el sonido ensordecedor de los argentinos que dicen, basta con los mismos de siempre. Por eso Javier Milei es un problema para todos estos espacios políticos. Es un gran problema porque no lo pueden contrarrestar con los argumentos. Entonces las operaciones son la única herramienta de campaña. Milei reconoce que se le pide, pero justamente para que financien la campaña, dice Milei, se le pide a algunos candidatos eventualmente para que pongan la propia. Creo que dijo acá Ramiro Marra que él también ponía plata en la campaña. Nosotros, a ver, yo hace dos años que estoy trabajando con Javier Milei y siempre le dije, Javier, yo te puedo ayudar a armar la provincia de Buenos Aires. Tengo mi sección electoral, que es la quinta, con un partido político propio. Y él, por supuesto, me dijo, Juliana, tenés toda la libertad de hacerlo. En orden de mérito, hoy estoy en donde estoy, con una candidatura que a mí me halaga y me enorgullece porque es el mérito de mi propio trabajo. Es el sudor de mi propia frente y de mi equipo lo que nos pone hoy en este lugar. Por supuesto, cualquier denuncia, cualquier... No denuncia, no digo denuncia porque ni siquiera lo son. Cualquier acto de difamación hacia algún referente armador o militante de la libertad avanza que se pruebe en la justicia. Es la justicia. Hay nombres propios ensuciados vagamente por hechos que nada tienen que ver con la verdad. A mí jamás me pidieron dinero. Yo, orgullosa, jamás me pidieron dinero. Y vos me conocés, Maxi, yo siempre me manejo sola y me manejo sola por un mérito propio que lo pongo en la mesa para que justamente eso sume a un tipo de país que queremos ser. Queremos ser otra cosa. Argentina está absolutamente devastada por los políticos que se pelean entre sí por un cargo. ¿Sabés por qué juntos por el cargo no tiran estos problemas? Porque se acomodan. Se acomodan en la lista si siempre alguno va a poder sostener al de arriba o al de abajo. Juliánate. Con Javier Milet. Somos un espacio que somos los que estamos y somos los que siempre estuvimos para sacar a la Argentina adelante. En el medio, el ruido. Pero lo que realmente importa es escuchar el grito de la sociedad que pide basta de lo mismo. Te agradezco y yo creo que esto hoy hay que aclararlo bien, ¿no? Porque insisto con este tema. Juntos por el cambio era el cambio, la renovación de la política en el 2015 y claramente hoy es parte del sistema político. Juntos por el cambio era el que le dio a la Argentina Ustedes plantean ahora el discurso anticasta por eso, bueno, cuando empieza a haber denuncias que funcionan con el mecanismo de la casta es un problema, ¿no? Nadie se va a azorar porque haya en el peronismo este tipo de denuncia o que haya en Juntos por el Cambio que ahora es parte del sistema. Me refiero al manejo del financiamiento cruzado y demás, ¿no? Pero bueno, también es cierto... Juntos por el cambio le dio a los argentinos todo lo que le podía dar Maxi. No hay nada más ahí adentro. Hay siempre lo mismo. No hay ningún Juntos por el Cambio. Gracias, ¿eh? Ahí estaba Juliana Santillán. Y... Gracias.